Bueno, el Muelle Estela Maris es una especie de pasarela sobre rocas que tiene 100 metros de largo, que se acerca hacia el mar y después se conecta con otra pasarela más baja, que está más cerca del agua. Es utilizado por muchos turistas para acceder, bueno, disfrutar de los atardeceres. También se utiliza mucho para acceder a zonas donde se hace buceo porque se forma una zona de agua muy transparente ahí, en esa zona donde se accede. Y también hay muchas escuelas de buceo que utilizan esto para practicar porque acá se logra bastante buena visibilidad como para hacer las prácticas de buceo. Bueno, es una zona que fue creada por el fundador de Piriápolis, por eso es patrimonial. Desde los inicios él le colocó unas barandas que tienen un estilo que se denomina grotesco, que es una imitación tronco pero de mampostería, que eso se ha mantenido a lo largo del tiempo, en la década del 80, 1983, se recuperó todo este muelle Estela Maris y se mantuvo ese tipo de pasarelas que tienen una técnica artesanal para construirlo. En este momento tengo un problema que la afecta también a nivel estructural, o sea, la punta, por ejemplo, está teniendo algunos problemas estructurales y está generando algunos movimientos y está generando algunas caídas de algunas partes, eso es lo que nos está preocupando porque si pasa mucho más tiempo vamos a perder ese último tramo, digamos, que está apoyado en agua. Hay otro primer tramo, digamos, del muelle, está sobre roca y entonces esa parte está mucho más firme, no tiene mayores problemáticas estructurales, pero hay una parte que está bastante afectada. Aparte del muelle Estela Maris, Francisco Piri, el fundador de Piriápolis, creó toda una zona de parque con mesas, bancos y unos techados, una zona que se llamaba El Hongo, que tenía un puente también sobre las rocas, eso estaba en una escalera de la anterior a donde estaba por cierto en Anselmo, eso por ejemplo se perdió porque a lo que no se ha ido manteniendo, a lo largo del tiempo hay muchas cosas que se han ido perdiendo.